Damas y caballeros sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y desde luego al universal truck simulator. Chicos en el día de hoy les traigo nueva información referente a este hermoso juego que al parecer va de mal en peor, después les cuento por qué. Primero quiero agradecer a todas las personas que miran mis vídeos porque gracias a ustedes ya superamos la meta de mil suscriptores gracias mi gente muchas gracias por el gran apoyo que le brindan al canal se los agradezco infinitamente. Amigos y si aún no se han suscrito al canal que esperan porque no revientan ese botón de like compartan el vídeo suscríbanse y de paso activen la campanita de notificaciones en todas para que no se pierdan nueva información. Como pueden ver hoy andamos con la Kenworth T680 con el remolque de camabaja y vamos a estar transportando este camión europeo que fue pedido por un amigo en el transcurso del vídeo les estaré hablando de la nueva actualización que salió recientemente que no trajo casi nada bueno si trajo algo más errores. Bien ahora si vamos con la información chicos como todos sabemos ya salió una nueva actualización y es la 1.9.4 y ustedes se preguntarán qué trajo. Bueno mis amigos según dual carbón trajo corrección de errores que para serles sinceros no sé qué tipo de errores solucionaron porque antes de actualizar el juego me iba muy bien ahora tengo más errores que antes por ejemplo cuando voy a cargar combustible no me deja dice que no tengo dinero y mi cuenta bancaria está hasta el tope de dólares. No sé si ustedes se enteraron que a dual carbón le eliminaron la cuenta oficial de discord puede ser que tenga que ver esto con la actualización ojalá y lo solucionen en la actualización que vendrá el nuevo mapa que está tardando muchísimo espero y valga la pena la espera y no sorprendan. Solo para que vean que es verdad de lo que les estoy hablando aquí les muestro una captura del error miran amigos esto es lo que me dicen chicos me gustaría saber si a ustedes también les sale ese error comenten amigos que sus opiniones son importantes para hacérselo saber a los desarrolladores. Aquí les muestro otros de los errores que está saliendo antes era pantalla azul ahora es pantalla roja jaja amigos si aún no han actualizado el juego les recomiendo que no lo hagan porque está muy mal mejor esperen la otra que esperamos venga más optimizada y sin errores. Por ahí escuché algunos rumores que dual carbón quería vender el juego pero es falso compañeros que aunque muchos pensaron que el juego iba a desaparecer pero no es así está más vivo que nunca pronto saldrá la nueva actualización para los beta tester para que la prueben esperemos que todo salga bien para que la liberen para todos vosotros. Bueno mis amigos hasta aquí la información no olviden dejar su tremendo like compartan el vídeo suscríbanse y activen la campanita en todas para que se mantengan al tanto sin más nada yo me despido nos vemos en el próximo vídeo chao chao se me cuidan bendiciones para todos chao 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 cha